¡Suscríbete al canal! Ya, en español. ¿Qué dice? ¡Números! ¡Very good! En inglés, ¡numbers! ¡Repete a mí! ¡Numbers! ¡Una vez más! ¡Numbers! ¡Very good! Tengo aquí los diez primeros números. Los diez primeros números. Vamos a ver cómo se escribe y cómo se pronuncia en inglés. ¡Very good! ¡Let's start! ¡Vamos a empezar! A ver, ¿qué número es este? ¡Very good! ¡You know! ¡I know you know! Es solamente para repasar, chicos. Yo sé que ustedes ya se lo saben. Vamos a repasar. Número... The first. Uno. Número uno. En inglés, se escribe... O-N-E y se pronuncia... One. Repeat after me. One. Uno. One. Very good. Número dos. ¿Cómo se escribe? La T... T... W... W... Y la O... O... Se escribe así. ¿Pero cómo se pronuncia? Two. Very good. Two. Número dos en inglés. Two. Very good. The next. ¿Qué número es? Número tres. Me is very good. ¿Y cómo se dice tres en inglés? No se dice tri. No. Yo les digo que tri es árbol en inglés. ¿Cómo se dice el número tres? Entonces, me... Yo sabía que se decía tri. ¿Y no se dice tri? No, no se dice tri. Se dice... Tri. Repeat after me. A ver, repitan después de la vez. Tri. Una vez más. Tri. Una vez más. Tri. Tri. Saquen la lengua. Así, ponen la lengua afuera. Así. Very good. Tri. Very good. I know you did very good. Sé que lo hicieron muy bien. El siguiente. ¿Qué número es? Cuatro. ¿Cómo se escribe? Four. Pero no se pronuncia así. No. ¿Cómo se pronuncia? Four. Four. Very good. I know you know. It's very easy. Así que ustedes ya se la saben. Muy, muy fácil. El cinco. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No. ¿Cómo se escribe? Se escribe FIBE. Se pronuncia? Five. Very good. Se pronuncia? Five. Very good. El número seis. ¿Cómo se escribe? Six. ¿Y cómo se pronuncia? Igualito, Miss. Very good. ¿Cómo? Six. Very good. ¿Ok? Six. Very good. The other. ¿Qué número es? Siete. Very good. Y en inglés se escribe así. Seven. Seven. ¿Cómo se pronuncia? Miss. Se pronuncia igual. Very good. Se pronuncia igualito. Seven. Seven. Una vez más. Seven. Very good. El siguiente. ¿Qué número es? Ocho. Las dos bolitas. Una arriba y una abajo. Ocho. ¿Y en inglés? Ajá. Miren bien cómo se escribe. La E, que se dice I en inglés. I, que se dice I en inglés. Es la G, que se dice G en inglés. H, H en inglés. Y la T, que se dice... ¿Cómo se dice? Fee. Very good. Se escribe A. ¿Y cómo se pronuncia? Igualito, Miss. Very good. Eight. Repeat after me. Eight. Very good. Una vez más. Eight. Very good. El siguiente. The next. ¿Qué número es? Nueve. Very good. ¿Cómo se escribe? Nine. Very easy. And simple. Muy fácil. Nine. ¿Y se dice así? Miss. Tengo aquí... Nine dedos. ¿Se dice así? No. ¿Cómo se dice nueve en inglés? Nine. Very good. Nine. Repeat after me. Nine. Escribe Nine, pero se pronuncia... Nine. Very good. And finally, I have... The end. ¿El último cuál es? ¿Qué número es? El número diez. Very good. ¿Cómo se dice diez en inglés? Very good. Se escribe y se dice... Y se pronuncia... Igualito. That's it. Ten. Bien fuerte. Ten. Repeat after me. Ten. Very good. I know you know and you did very good. Sé que lo hicieron muy, muy bien. Ya se saben ustedes esto. Solo es practicar. Para que se nos quede... Aquí. Very good. Now what do you have to do? Solo tienen que practicar. Me van a pronunciar todos los números en inglés. Del uno al diez, obvio. Y me lo van a mandar para poder escuchar su pronunciación. Y para que la Miss vea qué tal se ha ido practicando. Ya chicos. Take care. Goodbye. ¡Gracias!